Música 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 El water hay mucha gente Entras Vamonos Música ¿Dónde está? He muerto Tengo el mío ¿Te crees que yo tampoco? Lo tengo chaval, me llamaban el hacker El hacker Llamo doble muerta Yo reanimarme que estoy en vuestra base Osea estoy en la base y yo me cago en dos No me he reanimado tío Madre mía, nos matamos los graves Es que... Es que el trombate es ese tío Tío que me he reanimado ¡No! ¡No! ¡Rambo! ¡Aaah! ¡Mierda! Con la escopeta tío Pero este tío es tonto que... Se cree que esto es calo tutti ¿sabes? Esto puede ser normal Me veía la gente que se flipa Se me ha bugueado tío Se me ha bugueado tío Tío estoy haciendo un Rambo aquí tío No te lo crees ni tú Tío es malo Si me lo creo porque has dicho que lo estás haciendo así Eh campero te he visto, te he visto, te he visto Vale, por ahí... ¡Pare! ¡Eh! Ya que me asusto, me cago en todo ¡No! ¡Cura! Por el... Por el... Por el... Por el... Por el water... Quítate... Quítate, pesado ¡Pare! ¡Eh! 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 Y yo le he... Lo ha arrancado de cuajo No y yo le he... Le he cogido el cuchillito y le he dicho... ¡Pah! Y ya está... Y yo... ¡Que me han dado! ¡Que me han dado! ¡Que me han dado! ¡Que me han dado! ¡Que te pesa más la arma! ¡Pah! ¡Mejor! Así... Así dispara al suelo ¡Claro, tío! Así dispara para arriba y todo y tiras a la cabeza, ¿eh? Así hace contrapeso con tu... Rabo Lo te vas a llamar gran nabo Yo pues no sé por qué esto mata más, tío Debería matar menos, ¿no? O pesa más el arma En realidad eso es... Es para que... Y yo me han matado ahora atrás Y yo me han reanimado ¡Que buena gente eres! ¡Giri! ¡Giri! ¡Que buena gente eres, tío! Si soy yo el que te ha reanimado Anda, anda, anda Yo no soy un Giri Tonto retrasado Y yo que te ha reanimado ¡Que te calles jolín! ¡Oh! Si me va a reanimado mucho, ¿eh? Pero a ti no era Veo, veo ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Dónde está todo? ¡Soy jolín! ¡Volumente! ¡Volumente! ¡Soy jolín! ¡Volumente! ¡Soy jolín! ¡Volumente! ¡Soy jolín! Tengo que ir, tengo que ir por la espalda de la gente Por la espalda, por la espalda, por aquí, por aquí Y le haces traje Por la espalda ¡Ninja! Ve con tus chapas, una enorme ¡Eu! ¡Que soy un robacobre! ¡Que soy un robacobre! ¡Chapa gratis! Y así fue comolestitrol y se hizo millonario ¡Chapa gratis! ¡Shs! Tío, tío, tío Madre mía, ahí te han petado los zo... ¡No va aquí! ¡No va aquí! ¡Me ha nacido pa' mí! Y no vive, ese no muere, ese es invencible, tú. La invencibilidad en Battlefield. Madre mía, es que aquí no se puede hacer nada. ¡El Battlefield es un asco! ¡Porque es la hostia! Pero que me estás contando, Retrojado. Joder, mejor. ¡Te calles, Iván! ¡Te calles, Jolimbo! ¡Mierda! ¡No muere! ¡Mierda, Jolimbo! ¿Qué dice este, tío? Lo que sea, la droga. La droga, tío. La droga, poderosa, que existió la ciudad. No tiraron nada el guarro. ¡Holo! ¿Y eso? ¿Por qué he muerto? Ah, a ver, nada. Vamos a ganar otra vez. Esos son unos pros. ¡Victoria! ¡Penem, penem, penem! ¡Penem, penem, 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 penem! ¡No, chua, madre mía! ¡Incredible! 15, 7, incredible, bitch. Ahí me dan ahí todo lo bueno ahí. Eso es porque tengo un PC mejor. Eso es porque tengo hacks, hacks, hacks. Y yo, pues, hasta aquí en el play oído, dale like. Y eso, y el canal de este tío, en la descripción, en el pixel, el paso de ponerse el canal. Ya, ¿cómo lo puedo poner ahora? ¡ XYZ! ¡Suscríbete al canal!